Hoy estamos aquí para celebrar un matrimonio que es un pacto eterno delante de Dios que dura para siempre y lo estamos haciendo delante de todos nosotros y del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra que está mirando en este momento y está con sus ojos puestos en Germán y en Romina como decía esta canción que escuchábamos, tendré mis ojos puestos en ti Al entrearte finillo, yo te doy testimonio de mi amor sincero y me comprometo a hacerte leal y amarte por toda mi vida A lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe Puede besar a la novia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!